¡Aplausos! El día que me muera me vas a escuchar, porque yo en el cielo te voy a alentar. El día que me muera me vas a escuchar, porque yo en el cielo te voy a alentar. El día que me muera me vas a escuchar, porque yo en el cielo te voy a alentar. El día que me muera me vas a escuchar, porque yo en el cielo te voy a alentar. El día que me muera me vas a escuchar, porque yo en el cielo te voy a alentar. El día que me muera me vas a escuchar, porque yo en el cielo te voy a alentar. El día que me muera me vas a escuchar, porque yo en el cielo te voy a alentar. El día que me muera me vas a escuchar, porque yo en el cielo te voy a alentar. El día que me muera me vas a escuchar, porque yo en el cielo te voy a alentar. El día que me muera me vas a escuchar, porque yo en el cielo te voy a alentar. El día que me muera me vas a escuchar, porque yo en el cielo te voy a alentar. El día que me muera me vas a escuchar, porque yo en el cielo te voy a alentar. Soy del árbol desde que nací y del árbol me voy a morir El día en que me mueras me vas a escuchar porque yo desde el cielo te voy a alentar Soy del árbol desde que nací y del árbol me voy a morir El día en que me mueras me vas a escuchar porque yo desde el cielo te voy a alentar Soy del árbol desde que nací y del árbol me voy a morir El día en que me mueras me vas a escuchar porque yo desde el cielo te voy a alentar Soy del árbol desde que nací y del árbol me voy a morir Soy del árbol desde que nací y del árbol me voy a morir El día que me muera me vas a escuchar porque yo desde el cielo te voy a alentar Soy del árbol desde que nací y del árbol me voy a morir El día que me muera me vas a escuchar porque yo desde el cielo te voy a alentar Soy del árbol desde que nací y del árbol me voy a morir El día que me muera me voy a morir El día que me muera me voy a morir ¡Uno, dos, tres! ¡Por el campeón! ¡Por el campeón! ¡Saque un rito de corazón! ¡Por el campeón! ¡Por el campeón! ¡Saque un rito de corazón! ¡Uno, dos, tres! ¡El árbol! ¡Saque un rito de corazón! ¡Saque un rito de corazón! ¡ket quería pedirle ¡Demón nous! Prenez три fata por el campeón ¡Qué me va a morir